No baja la tensión tampoco en la Unión Cívica Radical, doctor, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. No le obligo, usted lo anticipó acá que iba a pasar lo que pasó. Y sí, el poder se iba a disputar seguramente. ¿Cómo ve esta movida, esta interna que se da en el Senado, entre los negristas, el otro sector? Bueno, yo creo que nosotros los radicales son tiempos de concordia más que de lucha intestina por el poder. Ah, este tiempo de concordia, ¿cómo será la lucha intestina? Porque si uno toma, digamos, los diferentes fundamentos de ambas corrientes, por un lado la de Lustó, que tiene una innovación política diferente a la estructura histórica de lo que es el radicalismo, que será bueno o mala, no soy quien para juzgarlo ante todo. Lo del nuevo dirigente importante que nació en Córdoba, que se llama Del Oredo, que ha ganado las internas, digamos, las PASO y después hizo una gran elección. Y, por el otro lado, digamos, la defensa de la estructura o del establishment político del radicalismo, que viene hace muchos años, de mantener la figura de Negri, de Mario Negri, como presidente del bloque. Cuando él hace dos elecciones que viene perdiendo, en el 19, cuando fue con Lilita Carrió, y Lilita Carrió estaba, la habían declarado persona no grata por el tema de la SOTA, no sé si se recuerda usted. Perdió esa elección y después volvió a perder ahora, al margen de que no discuto su arraiga radical ni su buena persona. Lo que sí es el radicalismo, digamos, que él comandaba en la Cámara de Diputados. Nosotros, los radicales, hemos sido combinados de piedra, digamos, o furgón de cola del gobierno de Macri. Que, digamos, Macri no nos dio, digamos... No nos dio el espacio del lugar que merecieron un cívico radical. Exactamente. Como decía el otro día, en el periodista, sí, le dieron un chupetín de madera con un poquito de azúcar impalpable. Para que no se acabe. Para que no se acabe. Entonces, yo creo que, bueno, esa impronta, digamos, que quedó sellada en muchos radicales históricos, porque se habla de radicales, pero los dirigentes que no tienen cargos electivos también opinan en el radicalismo. Pero no se lo hace opinar, hay mucha corriente, un movimiento... El radicalismo es un partido grande, no es un partido chico. Entonces, bueno, yo creo que... El Perú lo trató como partido chico. Sí, sí, sí. Y nosotros nos dejamos tratar también, ¿no? Porque no le echemos tanto la culpa a los otros si nosotros nos dejamos que nos vapuleen. Yo creo que el radicalismo debe recuperar su identidad política, ideológica, debe llamar a la concordia de estos dos grupos. Morales es un poco autoritaria, a mi gusto. Él ahora convoca a la elección del Comité Nacional, donde él se va a catapultar como presidente del Comité Nacional. Lo conozco en sus funciones, porque yo en esa época él era presidente del Comité Nacional y yo lo acompañaba a Solari Yrigoy en la Convención Nacional. Y nosotros nos juntábamos todos los meses en la mesa de la Convención y una vez asistíamos a veces a la reunión del Comité Nacional. Entonces, bueno, yo creo que la renovación, digamos, y persistir en la poltrona como Negri, yo creo que él mismo podría haber dado un pequeño paso al costado en función de unidad. Y por el otro lado, también, decir, los que ganan tampoco los van a sacar corriendo a los que están ahí. Entonces, yo creo que a eso me refería yo de la concordia entre un sector del radicalismo que no es una disputa ideológica, sino es una disputa de poder real sobre las autoridades de la Cámara y sobre lo que... Entonces, por eso surge esa división. Yo creo que se podría haber evitado de ambas partes, ¿no? De la parte oficial, que quería persistir en su establecimiento permanente y la otra parte que quería, con lógica, si yo soy yo he ganado en dos oportunidades y sigo siendo, como dice De Loredos, que el que gana acompaña, entre acá el que gana sigue acompañando, el que pierde sigue dominando. Yo creo que en el caso de la Cámara Legislativa también, las autoridades de la Cámara la eligen los legisladores, la eligen los diputados nacionales. Entonces, la mayoría lo elegía Negri y la minoría estaba... Pero yo creo que respetar la minoría y respetar la mayoría son cosas que tienen que hacer concordia, que adecuarse y saber reconocer que muchas veces uno ha cesado, ya no es el que era antes, persistir en un cargo que está ya, que está, digamos, observado por nuevos dirigentes que han sido exitosos. Y bueno, yo creo que se hubieran arreglado un poco mejor, buscando alguna alternativa y evitar, digamos, lo que ha ocurrido, porque mucha gente me pregunta a mí en la calle, se están peleando, es usted cuando llegó, ya han peleado en novela, pero... Entonces, yo creo que, bueno, de todas maneras le digo, el radicalismo está... Pero es algo que no es noticia, digamos la noticia de la mucha amiga. El radicalismo está vivo, antes estaba así, ¿dónde está el radicalismo? No existir, ustedes no existen, decían... Y cuando comenzamos a existir, cuando comenzamos a debatir, cosas que no hay debate, porque muchas veces la prensa dice, el partido radical es un partido que debate... No, la convención nacional, donde es el ámbito natural del debate radical, no es, digamos, el recinto donde se discute. Creo que ese no era el ámbito para poner la diferencia a donde se lo ha hecho. Tiene que ser en el partido o bien tiene que ser en la convención nacional. La convención nacional no se reúne de mayo del 19, o sea que ya hace dos años para tres que no se reúne la convención nacional. Y por otro lado, el comité nacional también tiene pocas reuniones, con poco quórum. Entonces, digamos que al partido, ahora que está creciendo, le hace falta un debate político de recuperación de identidad y pensar cuál va a ser el futuro nuestro, creando como alternativa de poder, creando, digamos, fortificando el partido y dando en el futuro, digamos, una propuesta política, no tanto una crítica, sino una propuesta política de transformación, un proyecto político, una plataforma política, un programa de gobierno, qué vamos a hacer nosotros, y de esa manera yo creo que el electorado nos va a acompañar. Y tratar de... ¿Qué opinión tiene de Carolina Lozada, quien va a ser la vicepresidenta? La verdad que no la conocía, sabe, en los programas televisivos. Sí, bueno... Ojo con los periodistas que ya están ocupando bancas. Sí, sí, sí. Yo creo que el periodismo quiere opinar sobre la política, quiere dominar, yo tengo mis observaciones al respecto, ¿no? Pero bueno... ¿Porque no le gusta a un periodista en una banca? No, no es que no me guste. Si lo votaron está bien, pero el periodismo, digamos, yo lo escuchaba el otro día a un periodista de ELN, es decir, de la impericia radical en la economía. Bueno, ¿y qué tal ha sido la impericia de Macri? ¿Qué tal ha sido la impericia de Cristina? Cristina, ¿qué tal fue la impericia de Rodrigo, de Isabel Perón? Todo nos adjunta a nosotros. Todos impericios. Todos en impericios. Entonces, a nosotros... ¿Y él qué? ¿Y lo librar de qué? ¿Y él al sogar hay qué? Entonces, bueno... Venimos de décadas de impericios. Venimos de décadas. Entonces, no nos endilgue a nosotros un mote de impericios. La verdad que me molestó que los periodistas digan eso y que un radical que lo está escuchando no le contesta. Claro. Doctor, ¿y acá, en la comarca, cómo estamos? ¿Se va a normalizar el partido según los interventores? ¿Roberto Sánchez se asumió como diputado? ¿Se vislumbra como candidato a gobernador? Bueno, en Tucumán, digamos, yo escuché unas declaraciones públicas de Roberto Sánchez en el diario en el matutino donde él apoyaba la normalización del partido. O sea, volver a la institucionalidad de la UCR, de la UCR, volver a la institucionalidad, que significa convocar a la normalizar a las internas partidarias y recuperar el partido. Ya hace tres años que está cerrado el partido, que está vaciado de contenido, hay dos interventores, de los cuales voy a... ¿Cómo puede haber dos interventores? Y bueno, eso es... Eso pasa en los radicales, ¿no? Eso es acción de cornejo, digamos. Esa es la gestión. Para dejar tranquilos, eran dos los que se peleaban, para dejar tranquilos un sector, le pongamos uno para uno y otro para el otro. Entonces, bueno, sin mediar, digamos, qué opinan los afiliados, qué opinan las diferentes líneas internas, amar un consenso, armar una comisión de acción política en función de la normalización del partido. En el caso de lo que dijo Sánchez, Roberto, que yo, inclusive, yo le contesté a él, le dije que me parecía bien que él no sea candidato a presidente del partido, que no cometa, que no incurre en el mismo error que cometió José Cano, digamos que él quería hacer todo. No se puede hacer todo. La política es una construcción colectiva. El presidente del partido, el diputado nacional, todo es colectivo, no se puede hacer solo. No, yo soy el dueño de los votos, yo esto, yo... Este no es el partido de yo, este es un partido horizontal, donde todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y el consenso, cuando más consenso haya, mejor va a ser y mejor proyección va a ser. Y nosotros lo único que... Entonces, nosotros que hemos bregado hace mucho tiempo, yo he venido varias veces a este programa, de la cual le agradezco, siempre hemos pensado que el partido tenía que normalizarse, volver a su estructura, recuperar su identidad, recuperar su identidad política e ideológica, todas esas cosas son muy importantes. Yo creo que hoy más que nunca. Por eso que la disputa de poder, que yo la veo ahí a nivel nacional, que ha sido pública, debe asentarse, debe llamarse a una situación de concordia y proyectar para el futuro un proyecto, un proyecto, digamos, desde nuestros orígenes, desde nuestra doctrina, en función del futuro. Estamos hablando de futuro, un futuro próximo, porque entre dos años va a haber elecciones de presidente. Entonces, yo creo que en el caso personal y de algunos amigos, estamos cansados de votar por el mal menor. Yo quiero votar un radical, ya. Eso me gusta. Me gustaría que podamos votar, digamos, un candidato a la Unión Cívica Radical. Lo que se va a discutir de nuevo cuando se ponga en marcha, a ver, la posibilidad de que Roberto Sánchez sea candidato a gobernador, un posible, nuevamente, un posible nuevo acuerdo con Buzzi. Ahí otra vez comenzará la discusión. Claro, esa era la observación que nosotros le hicimos a Campero y a Buzzi, que nosotros con Buzzi no íbamos a acordar, digamos. Nosotros, por lo menos, nuestro grupo político, y no tan solo nosotros, un montón, hablemos de casi todos, digamos, salvo el sector, entonces hay que evitar, hay que evitar que nos divida una situación como esa. Porque vamos a ganar unos votos y vamos a perder los otros, entonces no nos va a alcanzar. Bueno, ahí de fondo, de pantalla, lo tiene Raúl Alfonsín en este aniversario de la democracia. ¿Qué conceptos tiene para recordar este día y a la figura, ¿no?, de Raúl Ricardo? Bueno, Raúl Ricardo ha sido, digamos, un demócrata total, digamos, un gran dirigente político, ha sido, a algunos le llaman el padre de la democracia, porque a partir de él comenzó, fue amplio, fue amplio, fue generoso, invitó a todos los adversarios de él, inclusive a Ítalo Ludo, él le ofreció la presidencia de la Corte Suprema, a quien él había derrotado, y él dijo una cosa en su discurso, yo no he derrotado a nadie, hemos ganado todo. Entonces, eso tenemos que tener los argentinos, que tenemos que volver a eso, a eso es pensamiento alfonsinista, de que tenemos que bajar un poco la bandera y dejarla que el tope del asta esté la azul y blanca. Entonces, esas son cosas importantes, conceptos de Raúl, un gran defensor de los derechos humanos, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, él le enjuició a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras, él le enjuició, digamos, cuando la otra parte se negaba a estar en la CONADEP, que estaba por la autoamnistía, nosotros fuimos hacia adelante, nos costó mucho, inclusive hay una cosa muy interesante, que él fue el creador del banco genético, el banco genético es un pionero en la medicina forense en el mundo, entonces eso permitió reconocer los muertos, reconocer los hijos, los nietos, inclusive hasta se pudo reconocer los muertos en Balvinas, entonces eso es muy importante, yo creo que nosotros los radicales tenemos nuestro apotecma histórico que sean sagrados los hombres para los hombres y sean sagrados los pueblos para los pueblos. Yrigoye. Yrigoye. Bien, doctor, lo llevo a otro tema ya en su faceta profesional y algo que se está discutiendo mucho que es el pase sanitario, ¿qué opina al respecto? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el pase sanitario porque los libertarios, la libertad yo creo que comienza con la con el derecho del otro que está a la parte tuya. Obvio. Entonces el pase sanitario implica digamos que la responsabilidad del ciudadano de vacunarse ahora que hay vacuna, antes se acuerda que otro... Antes se quejaban porque no había vacuna, no queremos vacuna, ahora que hay vacuna y se tienen vacunar. Yo apoyo esa decisión, yo tengo el pase sanitario, acá en mi teléfono... No, acá en el canal lo pedimos. Lo piden, a mí no me lo han pedido pero yo lo tengo, yo lo quiero, acá lo tengo, yo tengo las tres dosis, yo creo que hay que mínimamente las dos dosis y llegar por lo menos a una cantidad que sea del 80 o el 90% antes del otoño, digamos. Y con una buena cantidad con la tercera dosis porque se dice que... Ahora se acortó el plazo, ¿no? De seis a cinco... Se acortó a cinco meses y que después hay que hacer una cuarta dosis pero sería a los 12 meses, no se sabe bien. Pero las nuevas variantes digamos como la Omicron, la Delta es la que predomina en Tucumán, usted ha visto que nadie sabe pero la Delta llegó y es la que predomina. hay algún aumento de casos, hay todavía pacientes internados en terapia intensiva, hay muertos... Bueno, entonces... Pero los casos... Estaba pronosticado, ¿no? Que iba a haber el descenso que hubo para esta época, el aumento que se está dando y cerca de fin de año a lo mejor otra vez una reducción de los casos. Se vacunaron más de 150 mil ya luego del anuncio... Acá decimos con JJ, se vacuna para salir de joda pero no para preservar la salud. Bueno, pero está bien, la medida es buena. Porque convengamos, doctor, si no la apuraban no se vacunaban. No, claro, porque yo voy a ir a una fiesta, me vacuno tres billetes y no se vacuna, voy a la misma fiesta y nos va a contar que a nosotros. No, hay unos cabezas duras, no entiendes. Y ahora están en la etapa más difícil de la vacunación. Porque cuando uno llega al 65 o 66% empieza a llegar al porcentaje que no se ha vacunado y que no se quiere vacunar. Claro. Entonces, no, ya está, díselo, ya estamos ahí de la inmunidad de Alemania. No sé si me entiendes. Ahí está la clave. La más trabada. La más trabada. Bueno, eso es lo que pasó en Alemania, por ejemplo. Y en todas partes. Donde hubo el rebroto pasó exactamente. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo con el pasaporte sanitario y le recomiendo a la población que se vacune. La vacuna ha revertido un poco la situación, ha cambiado la mortalidad, el gasto de salud se ha modificado y dentro de poco va a surgir digamos antivirales, uno de Merckxar y otro de Pfizer. Creo que, espero que sean como, que tengan la efectividad del Tamiflu, o sea, del Oseltamivir que abortaba la gripe, el H1N1 que es la gripe portina. Bueno, yo creo que esas son situaciones que la ciencia, digamos, tiene Marcia y contra Marcia, es cierto, pero es la ciencia. Y es lo que te va a salvar. Es el método científico. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la visita y en el otro round lo esperamos de nuevo. Y adelante radical. En el otro round radical lo esperamos acá. Ah, me olvidaba decirle que los interventores, los interventores dijeron que en abril van a ser las internas. ¿Quién preferiría usted como presidente del partido hoy? No, nosotros tenemos nuestro candidato. Bueno, ¿ya quién? ¿Quién les habla? A ver, Juan. No, no, puede haber otro. Dependerá del grupo. Ya tenemos uno. Ya está el doctor Esteban Ávila confirmando su candidatura a presidente del partido. Bueno, yo era una forma de decirle, pero nosotros en nuestra línea ya presentamos nuestra lista. Los avales, todos. Los avales, todos en el 2018. Sí. Lo que hay que discutir son los padrones ahora que es lo más importante y la transparencia de la Junta Electoral que es la que maneja el proceso de las elecciones internas. Bien, doctor, muchísimas gracias. Reiteramos entonces que el doctor se va a presentar como un candidato a presidir la Unión Cívica Radical de Tucumán. en J.